Hay un pico que la fe se me fregó Yo tengo control Con todo el nido Cuando le miré a los ojos La fe no se sube Con tanta fe Yo quiero que te plico Y como que se algo Estoyaskentor Dice, no seУification Dice que no se te conforme Dice, no se te conforme Dice que nena oscionalle Para volver a hablar Mas nos't decisiones No me digas que no, que yo te juro en ti, que aquella no te vi, que no soy una misión, que le digo la razón, porque le digo a ti. No me digas que no, que yo te juro en ti, 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 que yo te juro en ti,